Me enamoré de ti tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida ¿Quién tiene tu mirar, tu forma de besar? Me enamoré de ti tan de repente Yo sigo tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te muertes tan dueña, te muertes tan dueña de mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas No me importan tus sueños, te muertes tan dueña de mi vida Porque te llevo amado, tienes amores Como un puñal lavado, como un puñal lavado Ven y se atraerá ¿Quién tiene tu mirar, tu forma de besar? ¿Quién tiene tu marado? ¿Por qué no te háb576 teveña de mi vida? ¡A mí ya no me importan tus sueños, te muertes tan dueña de mi vida! Te muertes tan dueña de mi vida Saludita de la...